Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Jacket Alliance back in action parte 142 en el capítulo anterior estuvimos siendo frenados por un solo soldado esta chica de aquí que soldado universal también nos ha estado matando con su gran puntería este debe ser esa arma no recuerdo si es la que usa balas nato o es la misma arma que tiene red del otro escuadrón pero esta arma baja bastante entonces la chica esta bastante bien protegida y si recuerdan el capítulo anterior fueron puras recargas porque todos los planes que intentábamos fallaban y siempre terminaba alguien muerto entonces al final del capítulo de ayer le lanzamos una granada aquí quedó la explosión pero cayó muy lejos entonces la alcanzó a dañar pero no tanto como yo esperaba entonces seguimos nuevamente aquí trabados por una sola enemigo está tapada por el árbol ahora está tapada por el árbol ahora ¿tú que puedes hacer desde ese ángulo? a ver dale no te muevas por dios parecía que tiene un buen ángulo de disparo grizzly pero se movió a ver por acá aquí también el mapa no es muy no permite buena ni cobertura ni por dios se vino por acá ven hacia acá ah se quedó ya ya cancela ven hacia acá ya que llegues ahí uy a ver va a estar estruándonos un poquito terror pero a ver adentro ese disparo adentro bien agachate agachate que hay el árbol como te deseas estoy enloque ahora ¿qué? tú vienes hacia acá ok no puedo hacer un golpe escucho algo no puedo ver desde aquí no lo puedes ver? ah es que está en desnivel claro está en desnivel que está en desnivel ¿está en desnivel? de hecho no puedes y con parado y con el arma lista a ver mira que se puede esconderse que bárbaro corriendo Se puede esconder ahí, es buen lugar ese Te escondes en la profunda de una De un hueco ahí, pues no te pueden pegar Cómete esta Uy Te tienen la mira, ven para acá Ya Te tiras Por... ¿Cómo? Cayó ahí, no puede ser, que va ¿Cómo es posible? Tenía la granada en la cara Hostiles Spider ha sido visto cuando... Maldita sea, Grisley, ¿por qué no puede disparar? Esto para acá Ok Copy that Se que esta viendo a... Por Dios no puede ser El asiento Por fin Por fin Por fin Wow, que barbaro. Estuvo... Estaba esperando nomás a ver que era Spider. Porque ya vi que salió un mensajito aquí que habían descubierto Spider. Estuvo bastante difícil esta chica. Vamos a aprovechar para... Como viene el pobre de Hitman. No lo voy a curar pero... Igual quedó bastante herido. A ver, Mad Dog. Por acá. Aburrido. Balas para los otros. ¿Qué tiene esta chica? ¿Tiene la pistola de Dios o qué? Porque... Disparaba bastante fuerte. Sigo sin encontrarme kits limpiadores, me preocupa eso. Voy a tener que regresarme hasta... Al aeropuerto. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde están mis víctimas? Siempre me reniega el Mad Dog. Cien balas. Cien balas. Cien balas. Cien balas. Cien balas. Bala cinco cincuanti seis que... ...que bien nos ayudan. Dice suplementos médicos Del doctor Willis Parece objetivo de quest Pero no sé por qué no me lo Doctor Willis Era la supply line Creo que se llamaba No No la veo No No me había fijado que tenía un quest ahí en Drassen Una tal Doreen Ok A Fredo era el del tipo ese de pelo rojo Pero no sé a qué me mandó Ya se me olvidó Ah creo que Fredo Si 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 Fredo me mandó aquí Bueno igual voy a guardar el item este Porque de algo debe servir Ven para acá Mad Dog Y a ver que tiene este Y ya nos largamos de aquí Ok Ok Una GS comando 26 de rango 27 de daño Que tienes tú Tiene mayor rango Mayor daño Ven recogela Por acá Que todos tienen Esta si no esa Bueno entonces Terminamos aquí el El camioneta estrellado Entonces Tengo un quest Voy a aprovechar que estoy cerca aquí de Drassen Tengo un quest Que tengo que hablar con la persona En Que tiene trabajando a los niños en Drassen Aquí una tal Doren Entonces Entonces Ven para acá Recuerden que había un telar ahí Una maquiladora que tenía unos niños Entonces Si ya me aparece el NPC con el símbolo de admiración O de intento de símbolo de interrogación Es como una S Así vemos que está así Una S y un puntito Hay diferentes artículos de curación Que tienen diferentes requerimientos de habilidad Y se cortó Estamos en Drassen Aquí está la iglesia El cementerio Sigo sin ver Algún objetivo Aquí Aquí era Un bar Si era en Drassen O donde A ver Doren Indra Y donde está Doren Este es un bar Y acá Acá creo que era la maquiladora Entonces vamos a pegarnos una carrera hacia acá Y ver si aparece el NPC Porque si fijan no me aparece aquí Vengan todos Vengan por acá Ok Me imagino yo que al entrar aquí ya se va a Habilitarle el quest Porque no veo yo así un símbolo de admiración Este es el arma que creo que me estaba disparando la chica Esta Pero usa balas 9 milímetros me pensé no hice La media maratón se están aventando aquí estos Estos pobres corredores Ustedes pueden Ok No puedo seguir corriendo Estoy sin respiración No puedo seguir corriendo No puedo seguir corriendo así Igor es el maratonista Es el que se queja hasta el final Ok Ya llegaron ¿Quién está aquí? Ok Igor no dijo ¿Qué es esta pequeña carrera? Pues ni la sentí Ya estamos aquí Debe ser este chico Sí, miren Aquí está Resuelto Has encontrado a Doren Preséntate Venga, Igor Habla con él ¿Estás un cliente? ¿Qué puedo hacer por ti? Maldita Dice ¿Eres un cliente? ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy aquí por los niños Oh, entiendo Vamos a hablar en privado Dice Ah, sí, yo entiendo Vamos a hablar en privado Dice ¿Te has presentado con Doren? Convéncela de que deje a los niños regresar con sus padres Copia eso ¿Qué tal? ¿Quieres una pequeña chica o un pequeño chico? Piensa que estamos aquí por otras sucias razones por los niños Dice ¿Así que tú quieres una pequeña niña o un pequeño niño? Vamos a decirle Quiero que los dejes ir a todos Que maldita Dice De hecho Yo entiendo Por qué estás aquí Preocupado por esos niños Que son un poquito jóvenes Pero realmente Ellos son más viejos De lo que aparentan Estás insultando a mi inteligencia He hablado con las madres Que están llorando por ellos No hay excusa Dice Tú tonto Deidrana y yo Compartimos la misma sangre Ah Entonces su hermana Estoy bajo su protección Muere Dice Has hablado con Doren Ella ¿Quién? ¿Cuál era? Has hablado con Doren Ella Ha enfrentado Las consecuencias de sus acciones Mátala No Ella tiene que enfrentarse A las consecuencias de sus acciones Ya ¿Pero qué? ¿Le voy a disparar? Me gustaría que viniera A Bully A pegarle En el golpe mortal Entonces tengo que dispararle Nada más Pero ¿Cómo ¿Cómo mato a un A un NPC Que no No puedo? ¿Qué voy a usar? Está huyendo Uy ¿Cómo le voy a disparar? No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? A ver ¿Qué va a hacer? ¿Va a huir o qué? Uy Qué raro No sé qué hacer No le puedo disparar Así directamente De hecho Se me perdió el mapa Si va a huir del mapa Aquí está En el mapa A ver Ahí va Voy a hablar con ella Quizás ahí Tú le logres convencer De que se arrepienta Arrepiéntete Maldito ¡Ey! ¡Enseño! Entonces tenía que volver a hablar con ella Para que Ok Ya se puso Negativa Vente por acá Bien ¿Qué siguiente? ¡Maldito! ¡Eso harto! ¿Qué fue eso? Con un manazo Con un manazo Le bajó 30 Oye ¿De qué se trata? ¿De qué son sus uñas de adamantium O qué Que me bajó 30 Se cree Wolverine la maldita Ni siquiera había sacado su arma O sea Fue un manazo ¡Wow! ¡Matala! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Tengo fuego! ¡Estoy caliente! ¡Ah! Oye Se complicó todo Yo pensaba que era más fácil Ven para acá ¡Maldito! ¡Copio eso! A ver ¡Maldito! 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 ¡No le puedo disparar ahora! ¡Ay! ¡Se complicó más de la cuenta! Las cosas No era para que fuera así A ver Bull Que acaba con esta mujer Que se cree Ni que no me pueda matar A ver A ver Vean aquí la diferencia De Bull Baja 90 puntos Con el hachazo mortal Pero Mira como se complicaron las cosas A ver Vamos a juntar esto Esto Trae una pistola que se llama Clock 18 Entonces para que se active la misión Tienen que hablar con la Con esta tal Doren Volver a hablar y ya Dicen tú maldito No se que no se que Te dicen las cosas A ver que dijo el cueste Dice Has matado a Doren Los niños son libres ahora Regresa con Fatima Y dile la buena noticia Uh Fatima ¿Quién era? ¿En qué ciudad era? No me acuerdo de donde me mandaron Aquí ¿Desde donde me mandaron? No Esta es la misión de la lesbiana Ah que recuerdo Fatima ¿Quién es Fatima? No me acuerdo Tengo dos cosas que tienen 13 días de duración Bueno entonces Completamos la misión Bastante extraña esta Este capítulo Pero para empezar No sabía como activar a la Tal Doren Y después casi matan A Aire Entonces yo creo que Así que vamos a llegar por hoy También para Después de tantas fallas Más que nada Por no saber que hacer Pues Gracias por acompañarme Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video